¡Aplausos! ¡Enamorala! Gracias. Hola, gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Imperio Reina. Imperio Reina, se lo ha puesto todo. Imperio Reina. Gracias. ¿Y por qué elegiste ese nombre? Bueno, pues quizás era un poco apología a esa gran folclórica como fue Pastora Imperio y Reina, que es mi apellido real. A las puertas de la gloria llegó Pastora a llamar... Imperio, ¿y por qué te presentas a Gostalen? Me presento a Gostalen porque necesito transmitir a la gente la libertad que me da estar en un escenario y quiero que todo el mundo pueda verlo. Oye, como sé que hay muchos tipos de casos, ¿tu familia te apoya? Tengo una familia maravillosa, un padre que me adora, que de hecho mi padre me tiene de fondo de pantalla en el móvil, que cuando va a la taja... le preguntan, ¿pero quién es ese pibón? Y esta es mi otra hija. Ya que estamos en un medio que lo ve todo el mundo, quiero promover que todas las familias, si tienen en su familia una persona LGTBIQ+, que por favor la apoye, que la quiera, porque la seguridad familiar le va a dar toda la seguridad para comerse el mundo. Pues tenemos ganas de verte. Cuando quieras. Gracias. Mi amor es mío y nadie sabe cómo me cuece. Pero, ¿no? Nos la colaba a todos, ¿no? No, 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 no. Me gustaría a mí cantar así. ¡No, no, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Eres maravillosa. O sea, ya no solamente tu manera de cantar, además este tema, que lo hemos escuchado mucho, pero creo que has hecho tu propia versión, te la has llevado más a tu terreno. Es que se me va a veces a lo coplero. Así, pero es que de verdad eres maravillosa. Y aparte, estás espectacular. ¡Felicidades! ¡Gracias! Eso, paseate, paseate. Ha venido, vamos, punta en blanco. Imperio, no te cabe un brillo más y no me puede gustar más. Yo que soy doña Urraca, o sea, quiero un guante de esos en mi vida ya. Si tú me das el sí, yo te lo regalo. Bueno. Escucha, no va a hacer falta que me compres, me temo, porque me ha gustado mucho tu actuación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo tu perfume, pero no me lo he puesto hoy. ¿Qué me dices? ¿El mío lo tienes también? ¿También tienes perfume? No, pero lo voy a sacar. Ah, pues me lo compraré también. ¿O de Flo? ¿O de té? Pues ahí existe. A ver, Imperio. Sí. ¿Por qué el de Sundorma? La melodía de ese tema me inspira mucho y ese venceré. Yo creo que al final he conseguido lo que mucha gente quiere lograr, que es ese apoyo y esa continuidad artística. Y por eso para mí eso es un venceré también, ¿no? Ha vincerado. Ha vincerado al final. O sea, tú como tal, como artista, sí, me gustas, pero lo que has cantado en tu voz, no sé si empastaba bien. Ojalá, si vuelves, pues cantes otra cosa y entonces ya te daré un sí, pero hoy tiene que ser un no. Lo siento. Vaya, bueno, nada, te agradezco, gracias. Gracias a ti. Qué manja. Es verdad, a mí me ha pasado un poco como a ti, Risto, pero luego me ha ido convenciendo. O sea, yo lo he sentido como una pelea. O sea, como se estaba intentando meter en esa canción y a mí al final me ha ganado, fíjate. O sea, que para mí es un sí. Gracias. Imperio, reina, para mí es un sí. Gracias. Me han gustado tus guantes, me ha gustado tu actuación y encima me caes bien. Para mí es un sí. Gracias. Imperio, reina, que claro, si vienes con este nombre es para reinar. ¿Te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.